¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo la petición de Liu David para la sección del blog de Chucky. Su petición era que hablara sobre los momentos épicos de la saga de Chucky y la verdad es que me ha resultado bastante complicado porque Chucky tiene muy buenos momentos en muchísimas ocasiones de las películas. Pero bueno, me he quedado con 5 y desde aquí le mando un gran abrazo a Liu que lo conozco desde hace varios años gracias a Facebook y te dedico el vídeo por supuesto. Así que sin más, ¡comenzamos! En el quinto puesto he situado una escena que me pareció bastante graciosa de Muñeco Diabólico. Esta escena ocurre justo después de que Chucky haya atacado a Mike Norris y decide ir a casa de Andy a por él, pero lo hace subiéndose en el ascensor. Mientras sube hacia el piso en el que está Andy, el ascensor lo coge una pareja de ancianos que entra y se encuentra con un muñeco ya sucio y con una herida en la cara. La mujer empieza a decidir al hombre que el muñeco es muy feo, que qué horrible, tal y cual, y cuando salen del ascensor Chucky sube a solas y dice ¡Zorra! Sin más. Y es un momento que me hizo bastante gracia porque además se le notaba bastante cabreado a Chucky por lo que le habían dicho. Así que este quinto puesto va para la escena del ascensor. En el cuarto puesto he situado el flashback que podemos ver en La Maldición de Chucky. Y para mí es uno de los momentos épicos de la saga porque es un flashback que une toda la saga al completo, desde la primera hasta la sexta. En este flashback se nos explica por qué Nika está paralítica y es porque Chucky acuchilla a su madre mientras está embarazada. Además podemos ver también cómo Chucky huye de la policía después de haber hecho eso, lo cual da explicación a la primera entrega de por qué huye. Lo único que falla un poco porque en la primera entrega vemos que Charles está acompañado de Eddie Caputo y en esta entrega Eddie Caputo es como si no existiera. Pero bueno, por lo demás une este flashback muy bien a toda la saga y además también podemos ver algo más sobre Charles, que eso no lo habíamos visto desde la primera película. Así que en la cuarta posición el flashback de La Maldición de Chucky. En el tercer puesto he situado una de las escenas que más me mola de la tercera entrega con permiso de la muerte del peluquero. Pero como la muerte del peluquero ya apareció en un top sobre mis mejores muertes, pues en este caso no va a volver a salir. Y es cuando Chucky cambia las balas de pintura por balas reales para cuando en la academia militar hagan las prácticas de tiro. Esta escena en concreto me gusta mucho más que nada por la cara que pone Chucky mientras cambia las balas y sobre todo la maldad de ese acto, ¿no? Porque realmente no vemos nada muy grave cuando ocurre esa escena, solamente mata a uno en el momento en el que empiezan a disparar. Pero el instante en el que él cambia las balas de pintura por balas reales y su cara y la idea me parece bastante cabrona y muy buena sobre todo estando donde está, que es una academia militar. Así que el tercer puesto es para el cambio de las balas en Muñeco Diabólico 3. En el segundo puesto no podía faltar uno de los momentos más icónicos de la saga. El momento en el que Chucky destruye el muñeco Tommy y lo entierra. Y esta escena para mí tiene algo más que quizás otros no lo puedan ver. Voy a explicar un poquito. En esta escena... En esta escena Chucky se encuentra con otro muñeco igual que él que se llama Tommy y se hace pasar por Tommy para que Andy pueda cogerle cariño. Ya que se piensa que Chucky son todos los muñecos Bull Guy. Entonces se hace pasar por él para que Andy crea que es Tommy y no Chucky. Bueno, el caso. Decide romperle la cara a este Tommy y decide enterrarle. Y esto para mí es una metáfora de lo que realmente Charles quiere hacer de una vez por todas. Acabar con ese muñeco y enterrar al puto muñeco de una vez y conseguir ser un humano de nuevo. Entonces esta metáfora a mí me gusta mucho y además otro guiño que quizás no sé si es intencionado o es simplemente casualidad. Tommy es el niño protagonista de los Raurats y Chucky es el mejor amigo de ese niño protagonista. Además Chucky tiene el pelo pelirrojo, va en mono exactamente igual que Chucky y demás. Entonces también parece algo bastante casual. Seguramente sea eso una casualidad pero bueno, ahí dejo el guiño. En segundo puesto, la muerte de Tommy. Y en el primer puesto no he podido evitar poner toda la escena final en la fábrica Bull Guy. Desde que entran hasta que salen. Creo que es una de las escenas más épicas de toda la saga. Al igual que pienso que es una de las muertes más interesantes. Y creo que sinceramente es el momento más épico de toda la saga. Y mira que tiene muchos momentos pero es en concreto todo el arco final en la fábrica de los Bull Guy. Me parece simplemente perfecto. El momento en el que Chucky intenta cambiar su alma por la de Andy y no lo consigue porque ya es humano. Cuando lo descubre, cuando se transforma, cuando se cambia la mano. Cuando lo vuelve en un avasijo de plásticos, cuando anda sin piernas, cuando le llenan de plástico hirviendo, cuando le explota la cabeza. Tiene demasiados momentos en esa escena que obviamente hay que destacarlas. Así que el puesto número uno es para toda la escena de la fábrica Bull Guy. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido mi top de momentos épicos de la saga de Chucky. De nuevo le mando un abrazo a Liud. Y si tú tienes algún momento épico que yo no he nombrado puedes dejarlo en comentarios. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete. Chucky y yo nos despedimos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!